Natasha y Alicia estaban entusiasmadas con la primera camada de su amada perra Romy. La perrita es un setter irlandesa de tres años que finalmente se convirtió en mamá. Natasha es una veterinaria y había preparado todo cuidadosamente para el parto. El ultrasonido reveló que tenía entre ocho y nueve cachorritos dentro de su barriga. Una camada normal para esta raza, pero en el parto se dio algo bastante inesperado. Al principio todo fue tal y como se había planeado. Como era el primer parto de Romy estaba un poco insegura sobre cómo saldría el primer cachorro. Pero con Natasha y Alicia para apoyarla se calmó de nuevo. El parto llevó diez horas y finalmente nacieron nueve cachorritos sanos que rodearon a Romy tal y como Natasha esperaba. Pero no se había acabado todo. Pensamos, ¿cuándo va a terminar esto? Dijo Natasha a de San tiempo después. Romy finalmente dio a luz a quince cachorritos, diez hembras y cinco machos. Esta es una cantidad poco normal para su raza, pero lo hizo muy bien. ¿Estás de acuerdo en que los cachorritos de Romy son de lo más dulces? Por favor, compártelo con tus amigos. La moerne se hacía un cambio. Tu cosa noлетra yaos. La moerne se hacía un cambio. -